Esta receta es deliciosa, pero eso no es lo mejor. Es un plato único que te ahorrará tiempo y dejará muy pocos platos sucios. Ponte el mandil y manos a la obra. Los ingredientes que necesitas para cuatro porciones son Un paquete de pasta. Puede ser larga o corta. Nosotros elegimos fettuccine, de 2 a 3 litros de agua, sal gruesa, una taza de crema ácida, un paquete de queso crema, es decir, 190 gramos, un pimiento rojo, dos jitomates, una taza de jitomatitos cherry, dos pechugas de pollo, sal y pimienta al gusto, un huevo, aceite vegetal, media taza de pan molido y tres cucharadas de queso parmesano rallado. Lo primero que haremos será la salsa. Limpia los jitomates, retira las semillas y corta en trozos pequeños. Haz lo mismo con los pimientos. Reserva. Licúa la crema, el queso crema, los jitomates y el pimiento. Sazona al gusto y si te queda muy espesa, agrega un chorrito de leche. En una cacerola a fuego alto, saltea los jitomates cherry y agrega la salsa. Cuando comience a hervir, apaga. Pon una olla con el agua y agrega sal gruesa. Corta las pechugas en dos y sazona con sal y pimienta. En un recipiente, bate el huevo y también sazónalo. En otro, mezcla el queso rallado y el pan molido. Calienta una sartén a fuego alto con aceite suficiente como para que cubra la superficie. Pasa las pechugas primero por el huevo y después por la mezcla de pan molido. Cuando el aceite ya esté caliente, parrillalas y deja que se doren por ambos lados. Saca, escurre en papel absorbente y reserva. Si ya está hirviendo el agua, cuece la pasta. Aquí te va un truco. No hay que dejar que se cocine por completo. Más bien, la dejaremos al dente. Sabemos que llegó este punto cuando tomamos una, la partimos por la mitad y hay un pequeño punto blanco en el centro de la pasta. Esto tomará aproximadamente 7 minutos. Escurre la pasta y guarda un poquito del agua de cocción. Te ayudará en caso de que la salsa espese de más. Prende de nuevo la salsa. Ahora toca agregar la pasta. Asegúrate de que toda esté bañada y que se integre perfectamente. Si lo necesita, agrega el agüita que reservaste. Sirve en un plato hondo. Corta en tiras las pechugas y colócalas en la parte superior. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Gracias por ver el video.